Muy buenas héroes y heroínas, estamos en un nuevo vídeo, esta vez no un vídeo de Overwatch, es un pequeño vídeo con el que aparte de que YouTube me obliga a hacer para poder activarlo os voy a explicar un poquito lo que son los miembros del canal y por qué yo lo voy a habilitar en mi canal los miembros del canal es una característica de YouTube bastante reciente y que a mí personalmente me han habilitado hace poco y recuerdo bastante a cómo funcionan las suscripciones en Twitch de hecho es una suscripción mensual con la que puedes apoyar los canales de forma económicamente tal vez muchos no lo sepáis pero yo ahora realmente me estoy dedicando de forma profesional a crear contenido suena a mucho, soy una creadora de contenido profesional, suena muy importante, para mí no lo es tanto pero realmente ahora crear contenido está siendo mi forma de vida y es por eso que al tener esta opción de habilitar los miembros del canal he decidido ponerlo en YouTube para aquellos que queráis apoyarme desde YouTube por que no frecuentáis Twitch o no tenéis tiempo o disfrutáis simplemente más el contenido de vídeos que directo pues los que queráis apoyarme podréis apoyarme de esa forma dado que aunque no lo parezca crear contenido en YouTube tiene bastante trabajo detrás los que podáis barra queráis apoyarme con una suscripción mensual os lo agradeceré muchísimo y además que me ayudaréis un montonazo aunque realmente te permite poner varios niveles de suscripción y demás para mí todavía es bastante desconocido cómo funciona esto y decidió simplemente poner un nivel de momento el nivel soldado que una suscripción de unos 5 euros al mes que tenéis las ventajas de agradecimiento al final de los vídeos ya sea dicho verbalmente por mí o en forma de en forma de crédito acceso anticipado a los vídeos podréis ver los vídeos ahora antes de que lo vea los demás y tendréis acceso a post de la sección de comunidad que sólo podréis ver los miembros del canal y en ello incluiré información sobre los vídeos siguientes que tengo en mente como me gustaría hacerlo o incluso si no me decido por algo encuestas para que vosotros me ayudéis a decidir realmente eran unas ventajas y una dinámica muy similar a la que tenía en Patreon lo que pasa es que en Patreon era un poco más complicado de utilizar a la hora de ser una plataforma externa YouTube a mí mucha gente que no sabía cómo funcionaba o no tenía ni la más remota idea y esto como va directamente integrado en YouTube pues creo que va a ser mucho más cómodo para aquella gente que quiera apoyar y que... para aquella gente que quiera apoyar sin más porque está directamente puesto en YouTube y me será a mí mucho más fácil coordinar el tema de la recompensa y demás así que el Patreon realmente lo estaba poniendo en la descripción de los vídeos pero Patreon está oficialmente cerrado no voy a hacer nada más en Patreon lo digo por si todavía hay gente que sigue apoyando desde ahí que se lo agradezco un montonazo de corazón y ahora pues podréis apoyarme los que guste mi contenido, lo que hago y demás pues podréis apoyarme por YouTube y también podréis apoyarme por Twitch que hago directo siempre, todos los días así que si alguna vez nos habéis pasado ya sabéis, estáis más que mega invitados a mi canal de Twitch y realmente eso es todo, creo que no me dejo nada ya os digo este es un vídeo que me obliga a hacer YouTube para presentar a los miembros del canal si no pues no lo habría hecho de esta forma pero bueno, últimamente no he sido muy constante a la hora de subir vídeos realmente porque todo esto de Twitch y de otras cosillas que estamos preparando que no puedo decir nada, pero bueno, algo se está cociendo de cara al aniversario a nivel de comunidad pues me han tenido bastante ocupada, no he sido muy muy constante con el contenido de YouTube quiero que eso cambie, quiero subir por lo menos 3 o 4 vídeos a la semana principalmente centrado alrededor de lore, noticias otro tipo de contenido diferente al que ya me permite hacer Twitch porque digamos que el gameplay ya lo puedo hacer cómodamente en Twitch es mucho más divertido, mucho más interactivo que simplemente subir una partida a YouTube pues en YouTube quiero centrarme más en eso, en el lore, en la historia, análisis, noticias si en carta algún gameplay no pasa nada, gameplay, algún reto, jugando el latino que tengo pendiente hacer el de Echo no me voy a enrollar más porque tampoco es cuestión de hacer aquí un vídeo de 10 minutos simplemente para explicar a los miembros del canal así que muy muy en resumido, los miembros del canal es una suscripción mensual con la que podéis apoyarme en YouTube, apoyar el contenido y que tendréis las ventajas de agradecimiento a los vídeos acceso anticipado a los vídeos y acceso a posts exclusivos de miembros del canal donde pondré entre otras cosas, por ejemplo, votaciones para próximos vídeos y demás y creo que no me dejo nada es una opción que vais a tener al lado del botoncito de suscribirse justo abajo del vídeo, así que va a ser bastante cómodo y fácil de usar y nada, a lo mejor ya para cuando veáis este vídeo pues ya está habilitado así que si queréis echarle un ojito ya lo sabéis, yo lo voy a agradecer un montonazo así que me voy a despedir ya dale like si te ha gustado bueno, no sé que este vídeo cómo te va a gustar, ¿no? por hacer la despedida de siempre dale like si te ha gustado suscríbete si quieres para más compártelo que no se te olvide y hasta otra chau